Amigos, estoy seguro de que alguna vez les han dicho esto, cuando uno está conversando de virus, de malwares, de infecciones para el computador en general, ahí con los panas, con los amigos, hay uno que siempre dice, y esto se repite siempre, que los sitios P, estos sitios para el adultín bombín, estos sitios ahí, alojan bastantes virus. Y que cuando uno ingresa a ese sitio, entonces tu computador está bajo amenaza de inmediato. La pregunta es, ¿es esto cierto? ¿Es verdad? ¿O simplemente es algo que se repite muchas veces y la gente lo termina por creer? Amigos, lo vamos a revisar ahora, estamos en el sitio de Kaspersky, el blog de Kaspersky, que es experto en estas temáticas, así que vamos a leer y comentar porque estoy seguro de que se van a sorprender con esta respuesta. Antes de comenzar, entrégame ese like, viejo querido, vieja querida, entrega ese pulgar arriba que me da vida, y comenta el emoji de un virus. Sí, hay uno de un Space Invaders, de hecho, de ese juego antiguo, si quieren comentar ese, coméntenlo. Yo de hecho voy a dejar ese emoji como un comentario fijado, por si lo quieren copiar y pegar, para que se llene de virus ahí en los comentarios. Comencemos de inmediato, dice, todos los sitios P, ¿sí? Tienen virus y malware, ¿verdad? La mayoría de las infecciones de ordenadores proceden de sitios P, o eso dicen, vamos a comprobar si es cierto o no. Seguramente el consejo que más has escuchado para que tu ordenador no se infecte de virus es que evites los sitios para adultos. De hecho, lo más probable es que ya hayas escuchado hablar de la relación del P, ¿no?, de estos sitios, y los virus. Es como que tuviesen una relación directa, como que dependiera los ingresos de ese sitio con el alojo de virus, cosa que no tiene ningún sentido. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Vamos a investigarlo, nos dicen acá. Cabe resaltar que el contenido para adultos es muy popular. Mira, mira estas cifras, viejo. Un informe llevado a cabo por SimilarWeb sugiere que tres, ojo, tres de los 20 sitios más visitados de todo el mundo están relacionados con el P. Dos de ellos están situados después de Facebook, YouTube y motores de búsqueda como Google y el chino Baidu. Y en décimo cuarta posición se encuentra P Hub. Yo sé que ustedes, ¿qué conocen alguno de ustedes de esa página? Entre Instagram y Yandex. ¡Guau! O sea, viejo, la popularidad de P Hub es muy grande. Es un sitio muy popular. Y un sitio P que suele publicar estadísticas anuales. Gracias a ellas, descubrimos que el sitio había logrado la increíble cifra de 28.500 millones de visitas. Es decir, más de 81 millones de visitas al día. Viejo, al día. ¿Cuántos habitantes tiene tu país, por ejemplo? Este sitio tiene 81 millones de visitas todos los días. Es un sitio P y no es el más grande de todos. ¡Guau! ¿Sueñas los sitios P con malware? Mira, aquí nos vamos a hacer una pregunta antes de leer esto. ¿Qué lógica tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque esto muchas veces uno lo puede sacar solamente pensándolo un segundo. ¿Tiene algún sentido que un sitio P gane dinero con virus? No tiene ningún sentido. De hecho, todo lo contrario. Porque hay gente que paga sus suscripciones mensuales para el sitio P en Premium. Entonces, si tiene una mala experiencia con virus, es posible que saque esa suscripción. Por lo tanto, ahí uno debería empezar a pensar esto no tiene tanto sentido. Vamos a leer. ¿De verdad usan a sus visitantes para extender malwares a estos sitios? Por supuesto que no. Sus creadores ganan dinero gracias a las visitas y gracias a los anuncios. Virus, troyanos y otros invasores maliciosos perjudicarían a los clientes de pago. Y eso es lo último que quieren este tipo de sitios, por supuesto. Sin embargo, ojo con esto, los ciberdelincuentes no se preocupan demasiado por los modelos empresariales del resto. Y la popularidad de los sitios P no ha pasado desapercibido. Por ello, hackean de vez en cuando medios P, ¿cierto? Estos sitios o plataformas de publicidad donde se generan sus banners. Entonces, ojo con eso, esos pop-ups que te aparecen ahí, tú estás navegando ahí, pum, y te sale algo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque puede ser algo sospechoso si tú lo cliqueas y pones tu información ahí. Mala idea, compadre. Te lo digo. Como consecuencia, los amantes de los videos P son atraídos por sitios de citas. Muy entre comillas, porque son fake. La mayoría de estos sitios son fake. Oye, mira, estas chicas te esperan, estos muchachos quieren conocerte. Y claro, ahí pon tu mail, pon tu teléfono y después te lo roban. Entonces, cuidado con eso. Que les convencen para que entreguen sus datos confidenciales. Ahí te agregan a bases de datos de inmediato. O descarguen aplicaciones falsas que te roban todo lo que pueden. La aplicación ahí te pide algún permiso, te saca los contactos, ahí te puede sacar cualquier cosa. Y ponen en peligro su seguridad en internet. Mala idea. O sea, miren, si ustedes quieren descargar una aplicación de citas, viejo, vayan a la plataforma de venta oficial de su teléfono. De Android, de iOS, de cualquiera sea. Vayan a esa aplicación oficial y descargan su aplicación de citas sin ningún problema, ¿no? Ahora, no descarguen Grindr. Recuerden, tenemos un video hablando exclusivamente de Grindr. No lo descarguen porque es peligroso. Les voy a dejar arriba ese video. Aquí, arriba a la derecha. ¿Dónde? Acá. Arriba a la derecha te lo voy a dejar. Viejo, Grindr es peligroso. Nunca lo descarguen ahí y decimos por qué. Pero si tú quieres descargar una aplicación de citas en general, viejo, sin ningún problema. Pero no la descargues a través de estos sitios porque muy posiblemente es un virus, ¿vale? Y ahí puedes perderlo todo. Sigamos leyendo. Ahora bien, los sitios P maliciosos sí existen. Entonces, ante la pregunta, ¿existe algún sitio P dedicado exclusivamente a tener virus? Sí. Y se usan para estafar o infectar a los visitantes. Pero suelen ser sitios a pequeña escala, sitios no muy conocidos, ¿no? Sitios que no los mira nadie y tú dices, esta cuestión, vale. Entonces, puedes ingresar y hay peligro. Y por otro lado están los reproductores y demás aplicaciones para visualizar contenido para adultos que te roban los datos mediante phishing. Hemos hablado del phishing aquí en el canal. No hace falta decir que este tipo de aplicaciones no las encontrarás en tiendas oficiales. Eso también. Y esto no solamente pasa en estos sitios, sino que pasa en cualquier parte donde existan troyanos, donde existan virus. Estas aplicaciones medias raras que de repente te dicen, wow, el mejor juego del mundo, la mejor aplicación de citas y que nunca escuchaste hablar de ella. Eh, no. La actividad maliciosa es poco habitual en el P. La clave está en la demanda. Los estafadores aplican las mismas técnicas en todo lo que atraiga a muchos espectadores o descargas. Esto es clave y fundamental. Entonces, ¿es cierto que los sitios P atraen más personas que cualquier otro sitio? No. Atrae la misma cantidad de personas que atrae cualquier otro sitio que atrae esa cantidad de personas. Las personas que meten virus allá en esas páginas no tienen una dedicación especial a los sitios P, sino es porque hay gente. Es simplemente por eso, es por la capacidad que tienen, por la demanda que existe para ese sitio. Pero la lógica es exactamente la misma. El malware también se abre camino en medios de comunicación, anuncios de Google, por ejemplo, wow, e incluso en proyectos bifurcados de GitHub. Y los sitios que pretenden ofrecer servicios de asistencia técnica de empresas informáticas, como Microsoft, son bastante comunes también. El malware también representa un problema en Android, ojo, usuarios de Android en específico, ya que el 25% está relacionado con P. Eso igual es bastante decir, o sea, uno de cuatro virus que llegan al Android es porque entró esa persona a un sitio para adultos. Una cifra que no pasa desapercibida. Sin embargo, el 75% restante no tiene nada que ver con contenido para adultos, por lo que sería insensato afirmar que sin aplicaciones P, tu smartphone estaría a salvo. Claro que no, o sea, más de la mitad del virus no viene de esos sitios, pero una parte importante sí viene. Entonces hay que ponerle atención, pero tampoco exagerar. Entonces, en resumen, para ir cerrando, ¿qué hemos descubierto? Los peligros que tienes que evitar en los sitios P no son muy distintos de aquellos que puedes encontrar en cualquier otra área del ciberespacio. Por ello, debes utilizar las siguientes medidas de protección para garantizar tu seguridad en Internet. Estas son medidas que hemos visto muchas veces, muchachos. Tenemos videos hablando solamente de esto y las vamos a repasar solamente porque es muy buena idea tenerlas en cuenta. Primero, no hagas clic en enlaces sospechosos. Viejo, nunca. Nunca. Ningún pop-up, ningún link medio raro de correo electrónico. No, porque el clic voluntario, incluso el clic voluntario te deja fuera de algunos seguros de los bancos. Algunos bancos que tú puedes contratar ahí para que no te roben, si tú haces el clic voluntario, se entiende que fue culpa tuya. Porque no vulneran el sistema del banco, sino que te hacen tonto a ti. Entonces, ese clic, uno tiene que pensar realmente en lo que va a ser clic en Internet. Porque esos pop-up medios raros tienen cuestiones que después cuesta mucho salir. Dice, y no te dejes seducir por los banners publicitarios. De nuevo, si a ustedes les gustó un juego que vieron en una publicidad, una aplicación, cualquier cosa, búsquenlo ustedes. No se metan a través de otro sitio que te enlaza a una cuestión externa porque ahí te puede vulnerar completamente tu sistema. Y si tú lo buscas y no lo encuentras en tu aplicación oficial para compras, es porque el sitio no tiene que estar ahí porque no es oficial y es súper inseguro. Segundo tip, usa software antivirus como en tu ordenador y también en tu smartphone. Amigos, ¿quién de ustedes tiene antivirus en el computador? Esto me interesaría mucho que me lo respondan aquí abajo en los comentarios. ¿Antivirus en el computador tienen? Si no lo tienen, deberían. ¿Antivirus en el teléfono? ¿Alguien tiene antivirus en el teléfono? Yo, de verdad les digo, toda la gente que yo conozco, nadie tiene antivirus en el teléfono. Y el teléfono, o sea, si yo fuera un hacker, yo me preocuparía más de atacarte al teléfono que al computador. O sea, el teléfono lo llevas contigo siempre, tengo acceso a tu cámara, tengo acceso a tu micrófono, sé dónde estás. O sea, el teléfono tiene mucha más información que el computador, pero de lejos, infinitamente más. O sea, es lo primero que uno debería preocuparse, el teléfono. Si no tienes antivirus en el teléfono, ponlo hoy día, ponlo hoy día. Y el tercer tip, que no sale aquí, pero que te lo voy a decir yo, porque lo hemos visto muchas veces, verificación en dos pasos. En todo. En todo. Pero ibanme en mi cuenta de Twitter también, en todo. En tu banco, en la cuenta de Twitter, en el Instagram, en el Gmail, en todo. Tienes que tener la verificación en dos pasos, sí o sí. Te tiene que llegar el mensaje a tu teléfono que diga, este es tu código de acceso único en este momento para ingresar. Eso tiene que ser así en todo. Es la única forma de estar muy, muy cubierto frente a esto. Los virus de verdad pueden hacer mucho daño. Entonces, ya para cerrar. ¿Todo el malware procede del P? ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Claro que existe riesgo de infección por el malware en sitios P, por supuesto que sí. Y en aplicaciones de contenido para adultos, por supuesto que sí. Pero también en sitios que no tienen nada que ver con P. Busques lo que busques, la lógica te va a ayudar a evitar problemas. Ten en cuenta que podrás llegar mucho más lejos, con una protección de confianza y con sentido común. Eso es, muchachos. Todas las cosas que atraen mucha gente están sujetas a tener virus. Todas. Porque hay mucha gente. Es simplemente por eso. Recuerden, antes de hacer clic en cualquier enlace, tienen que estar atentos. Tengan antivirus, estén actualizados en sus sistemas operativos, porque eso también les da una ventanita a los hackers para entrar. Verificación en dos pasos y poco más. Las precauciones que uno tiene que tomar no son tan difíciles. El problema es que la mayoría de la gente no las hace. Por lo tanto, los hackers se meten bien fácil. Pero si tú haces todo lo que te he dicho aquí, no vas a tener ningún problema. Amigos, es todo por hoy. Les mando un abrazo y que tengan un día excelente. Chao.